En base de solo caños, caños que están todos pintados de negro, o son de color negro, tenemos la base y abajo tenemos un fondo negro. Le ponemos el plástico que produce un efecto invernadero adentro. El calor pasa, pero no sale, no permite que pasen la radiación, pero no permite que escape las ondas cortas, o sea largas. Se va calentando adentro, el agua pasa, cargamos este contenedor, tanque, llena el agua fría. El agua baja, se llena, se purga el aire, el agua fría pasa a recorrer el camino. A medida que se va calentando, por diferencia de densidad, el agua caliente tiende a subir. Entonces se produce un bucle. Acá el agua caliente se termina manteniendo arriba y el agua fría está abajo. Y se va produciendo el bucle, lo que va a permitir calentar. Y básicamente este proceso de calefón solar. La verdad que es una experiencia muy linda porque se aprovecha, bueno nosotros somos estudiantes de primer año, al tener este tipo de experiencias nos permiten a nosotros tener una mejor visualización de lo que vamos a hacer en un futuro, que es trabajar en este caso con energías renovables. Entonces utilizando la energía solar para aprovecharla como una energía sustentable, limpia, una energía infinita podríamos decir. Así que bueno, para nosotros fue algo súper lindo y está buenísimo que con materiales tan sencillos, que no son tan caros, podemos aprovechar un montón de energía y tener este tipo de experiencia con todos los compañeros y también con los profesores que están todo el tiempo acompañándonos. ¡Gracias!